¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo aquí en Zamburg, en la casita, porque aquí hay muy pocos hoteles alrededor del circuito y lo mejor es alquilar una casita cerca del trazado para poder ir prácticamente a pie hasta allí, o con bicicleta, pero con las condiciones meteorológicas que han habido hoy, viento, lluvia, que además encondiciona el estado de la pista y que se haya rodado poco en los libres uno. Bueno, aparte de todo esto, vamos allá que vamos a repasar las novedades que ha habido en la parrilla 2025. Novedades en los coches aquí, que ha habido bastantes significativas. Vamos a ver promedios, tiempos, la previsión meteorológica, neumáticos, estrategias, que hay alguna sorpresa y muchas otras cosas más. Venga, vamos allá, que es viernes, vuelve la Fórmula 1 y estamos en Zamburg. Gran premio de los Países Bajos, lo que ha sucedido hoy y lo que nos viene. Y empezamos hablando de este hombre, de Jack Duhan, el piloto australiano, el hijo del mítico piloto de motociclismo, que ha sido confirmado hoy por Alpine como su nuevo piloto de cara a la temporada 2025 para ser el compañero de equipo de Pierre Gasly, culminando así toda una carrera dentro de la estructura de jóvenes pilotos y de desarrollo de la escudería de Enston. Bueno, el fichaje y el anuncio de Duhan nos va completando el puzzle. Ahora ya solo quedan tres asientos. Sauber, lo que será Audi 2026, pero 2025 hay que sentar a alguien. De momento ni Zou ni Valtteri Bottas están confirmados. Hombre, Zou da la sensación de que está más lejos de sentarse en uno de los asientos libres. Para mí la sensación es de que Valtteri Bottas es el candidato número uno de esa lista que tienen en Audi y que va a decidir ahora Matías Binotto, porque acordaros que ni Hoffman ni Seidel están dentro del equipo. Por tanto, hoy ha debutado Oaks en Alpine, pero dos que se han ido. No hemos visto a un Binotto de verde, pero seguro que este final de temporada lo veremos algún día en alguna carrera. Bueno, yo pongo aquí como máximo candidato, como principal candidato, Valtteri Bottas. Vista Caixa PP, Red Bull, el equipo junior. Hay dos opciones muy claras. O se queda Ricciardo o entra Liam Lawson. Por lo que ha dicho Dr. Mac en las declaraciones que he leído, Lawson el año que viene estará en un coche. Este está claro que a lo mejor el Red Bull no sabemos qué va a pasar. De momento están Vestapen y Checo Pérez. Digo Vestapen y Checo Pérez porque ambos han estado esta temporada siempre en la picota por si se quedaban o salían del equipo. De momento no hay confirmación de que alguno de ellos vaya a dejar el equipo. Por tanto, y tienen contrato, deberíamos dejarlos así. Y por tanto, nos queda aquí o Ricciardo o Lawson. Y otro asiento que quema es el de Mercedes. Todo apunta a que Andrea Kimi Antonelli, que va a debutar la próxima semana, o que no es oficial aún, pero que seguramente debutará en los Libres 1 del Gran Premio de Italia, en Monza es ahora mismo el máximo candidato, voy a decir el único candidato, a no ser que Max Verstappen decida cambiar de aires. Pero eso parece que ahora ya está muy tranquilo y que eso no va a suceder, al menos hasta 2026. Pero cuidado que aquí puede pasar de todo. Ya sabéis cómo es esta Fórmula 1 que nos hace ir de un lado para otro. Por tanto, nos quedan tres asientos. Yo creo que esto, más allá de dos o tres carreras, lo tenemos todo cerrado. De momento ya tenemos a Duhal. Venga, vamos a ver novedades que las ha habido y algunas más significativas que otras. Red Bull, que presentaba pequeños cambios en el soporte del espejo, también en un deflector aquí al lado del halo. Os lo voy a enseñar. Fijaros en este deflector vertical. Antes aquí tenían un pequeño deflector, una alita. Ahora tienen este deflector vertical para ayudar todos estos flujos que van alrededor del halo y que sobre todo ayuden a sacar el rendimiento de esta evolución que estrenó Verstappen en Hungría, que no montó Checo Pérez y que así aquí sí montan en los dos coches. Porque en Spa volvieron a aquella etapa de motor con los dos cañones. Acordaros, aquellos cañones famosos de la principio de temporada. Pero aquí sí que montan los dos coches esta evolución. Red Bull que ha estado probando diferentes suelos en los libres 1, en los libres 2 y que da la sensación de que aquí no sé si tienen todo el ritmo. Ya lo veréis en las vueltas rápidas y en el ritmo de carrera porque, como siempre, sobre todo Verstappen está un poco más cerca, sino delante de lo que nos parece con la tabla de los tiempos. También novedades en McLaren importantes. En el ala trasera, una nueva ala de alta carga, como lo veis aquí en el flap superior completamente recto, sin ese corte y con un diferente perfil en su plano superior. Además también de diferencias aquí en el extremo del flap superior para intentar mejorar la eficiencia de un ala de alta carga. Aquí Zamburte es un ala de alta carga. También tenían las alas inferiores nuevas. Un kit de McLaren que además se había completado con modificaciones en el suelo. No con las piezas del lateral completas y en esas alas que cuelgan, sino con los soportes que ahora son mucho más pequeñitos y que no crean ese canal que habíamos visto hasta ahora que habían montado en Hungría y Spa. Ahora son los soportes mucho más discretos. Las fotos que he podido hacer desde fuera del box, bueno, son lo que son. Ayer no vi el coche en el pinlane y hoy he tenido que apañarme como he podido. También cambios importantes en Haas, en el ala delantera. Esta es la que estrena aquí en Zamburte, un ala mucho más estilizada, mucho más estrecha en su punta y que va hasta el elemento principal del ala delantera. Fijaros que va a unirse hasta aquí. Mientras tanto es que esta era de dos elementos, también novedades. Fijaros que no tiene ni la mitad de soportes que tenía el ala anterior y además tiene un perfil completamente diferente. Además de con los flaps, por tanto cambios importantes en el Haas. Y otro equipo que también lucha para entrar en, no en todas, pero un equipo que está, vamos a decir, del 10 al 20 luchando y que tiene cuatro puntos solo esta temporada, es Williams y que presentaba esta evolución importante con nueva entrada ya invertida, aquella de la boca de tiburón o la cuchara invertida en la parte delantera. También un nuevo suelo, un nuevo difusor, un cambio importante para la escudería británica que en los tiempos de hoy, pues hombre, con el duro, y lo veréis, ha hecho una muy buena tanda y que ha abierto la caja de los truenos para lo que es la estrategia del fin de semana. Ha habido más novedades, pero solo en seis equipos este fin de semana y por tanto los que no he nombrado es ni Mercedes, ni Ferrari, ni Alpine, ni Aston Martin, es que no han llevado novedades en los coches. Venga, perdón, Alpine sí, pero muy pequeñas, era este que era Saubera que no llevaba novedades. Venga, la clasificación rápida de los tiempos porque ya las habréis visto todas. Todas, el mejor tiempo, George Russell, Oscar Piastri, los dos Mercedes, los dos McLaren, delante. Por detrás, Max Verstappen y a partir de ahí, el Aston Martin de Alonso, Sunoda, Magnussen, muy apretado todo. Es un circuito corto de 4,2 kilómetros y por tanto aquí las diferencias, si las midiéramos en porcentaje, podríamos darle un poco más de relevancia, pero son distancias muy pequeñas. Fijaros, entre los cinco primeros estamos hablando de poco más de dos décimas y de el sexto, que es Alonso, que está a seis décimas del mejor tiempo, hasta el décimo segundo, que es Checo Pérez, que hoy tampoco ha vuelto a hacer una buena tanda a una vuelta, hay tan solo dos décimas. Por tanto, aquí todo va a estar muy apretado. Han sufrido mucho hoy los coches para hacer vueltas consistentes, buenas. Hemos visto muchos blocajes de rueda, una pista que ha ido evolucionando a medida que ha ido avanzando la sesión y les ha costado mucho a todos encontrar esa puesta a punto y evitar uno de los factores que puede ser clave de cara a la carrera del domingo, que es la degradación, la abrasión del neumático, sobre todo con el blando. ¿Y qué ha pasado? Pues que con los datos que vemos de las tandas largas de todos los pilotos, llegamos a una conclusión. Primero, que la diferencia de rendimiento entre el blando y el medio es de entre ocho décimas y un segundo. Importante y clave. La segunda, que entre el medio y el duro la distancia es mucho más reducida. Nos vamos a las tres o cuatro décimas. Y la tercera es que ha habido abrasión con el neumático blando, no graining, pero sí degradación. Y que del medio al duro, por la diferencia de rendimiento y por su consistencia, casi es mejor el duro. Y nos lo ha mostrado una tabla y una tanda de rendimiento que hemos visto con los Williams, con Alex Albón. El resto prácticamente han ido a lo que sería la estrategia, o que fue la estrategia la temporada pasada, de medio y blando, o de blando y medio, porque del top cinco todos han estado probando estos dos compuestos. ¿Y qué nos dejan estas tandas que hemos visto largas, muchas vueltas? Aquí es un circuito corto. Pues que salvando los problemas con los blocajes que los ha habido y alguno de tráfico, la mejor tanda con el neumático blando es la de Max Verstappen, que ha hecho de 12 vueltas en 1.15.4. Más rápido que Norris, que Russell y que Piastri, con el blando. Pero si nos vamos al medio, la tanda de Lando Norris 15.5 es superior a la del resto de pilotos. ¡Hombre, Stroll, segundo! Sí, pero hay un poco de trampa aquí, vamos a decir, porque Stroll ha hecho una tanda de solo cuatro vueltas y por tanto no ha acentuado esa degradación que se han sufrido otros también con el medio. Si vemos los tiempos con el neumático medio, también hemos visto, por ejemplo, Leclerc, que ha hecho una tanda larga, como empezaba en 16 bajos 15 medios y terminaba en 16 altas y algún 17. Algo que también ha sufrido, por ejemplo, Hamilton o también en menos, mucha menos medida, Lando Norris. Fijaros la tanda de Lando Norris con el medio, empezando en 15.8 y terminando en 15.6. Vale, menos gasolina, mejor grip de pista, estamos de acuerdo, pero la degradación ha sido bajísima. Más degradación ha tenido Checo Pérez, también un poco más Verstappen con el medio y eso hace que los dos McLaren, para mí, con el medio, hayan sido los que se han conseguido los mejores tiempos por delante de Verstappen y de Lewis Hamilton. Russell que se ha concentrado, el hombre que ha hecho el mejor tiempo, Russell que se ha concentrado con el neumático blando, con esta tanda de 17 vueltas en 1.16.0, que no está nada mal. Russell es el que ha hecho el mejor tiempo a una vuelta. Estrol y Fernando Alonso se han dedicado a hacer tandas larguísimas con el neumático blando, que no está descartado para la carrera, al contrario, cuidado, lo sorprendente de esta tanda de hoy es que seguramente el medio no se ha mostrado tan eficaz como la temporada pasada y el duro sí que puede haber hecho un paso adelante y por tanto puede ser un sustituto clarísimo de este neumático. Y con la estrategia, por lo que hemos visto hoy, mañana puede llover, veremos la previsión meteorológica, todo nos apunta a que pueden ser carreras o intentarán ir a una parada. Justitos, pero a una parada. ¿Por qué? Pues porque adelantar aquí es complicado y por tanto la posición en pista es importantísima de poder conservarla. Fijaros en la tanda de Albón, 17 vueltas con el duro a un ritmo de 16.3. No está nada mal, consistente, bastante rápido para ser Albón, que por tiempo se habría metido por delante incluso de Verstappen con el medio. Por tanto, esta referencia asegura que lo han hecho y lo han visto muchos equipos y que harán que puedan guardar más blandos para la carrera y tener ese duro medio y quizás empezar con un blando para poder intentar hacer la carrera a una parada, que siempre es el objetivo. Nos cargaremos mucho a los equipos, pero si vosotros y nosotros estuviéramos como equipos, intentaríamos ir al mínimo de paradas posible. Aquí el simulador nos dice que una y dos paradas están muy cercanas. Bueno, si mezclamos todos los otros pilotos en las tandas, pocas sorpresas. Vemos el orden de la vuelta rápida. Yo creo que define mucho también el de los ritmos con los Aston Martin como cuarta fuerza. Cuarta fuerza, sí, no quinta, cuarta. ¿Por qué? Pues muy fácil. Pues porque Leclerc no ha tenido ni un buen ritmo, ni una buena vuelta. Fijaros dónde está. Leclerc último por detrás de Pérez, último de los cuatro primeros equipos. 16-8, ritmo lento, el mismo que Sargent con el medio. Y Carlos Sainz que ha estado mucho rato parado en el box porque ha tenido ese problema con la caja de cambios que le ha hecho anticipar el final de los libres dos y ha perdido tiempo en pista, conocimientos, ha perdido mucho trabajo y por tanto mañana se les va a hacer duro este gran premio, creo, a no ser que abran el grifo o que ya estén todos pensando en Monza, que para mí es lo que está pasando y que están guardando motor y que están guardando todo para Monza poder brillar ante los tifos y porque ya consideran que esta temporada difícilmente volverán a ese nivel que les había hecho ser el competidor de Red Bull. Pero aún quedan muchas carreras por delante, nueve con la de aquí. Venga, vamos para adelante. Mejores sectores, dominio clarísimo. Los Mercedes y de los McLaren, Verstappen que se cuela ahí en el tercer sector, pero mucha igualdad, estamos hablando de décima, arriba, décima, abajo. También en las vueltas teóricas, prácticamente pocos pilotos han perdido tiempo. Obviamente tenía mucho por ganar Carlos Sainz porque se ha quedado aquí las vueltas que ha hecho en el principio, pero por detrás pocas variaciones a nivel de parciales. Si vemos la telemetría, es curioso de ver una cosa. Fijaros con Verstappen en las zonas de alta velocidad y luego lo veremos con datos. Aquí en esta comparativa de Verstappen con Norris, fijaros en las curvas de alta velocidad cómo recupera tiempo en esta zona de aquí y en la zona de entrada a meta. Luego en la recta recupera y le gana la partida y en las curvas de baja velocidad el McLaren. Pero genera más carga en estas curvas el Red Bull que luego pierde un poco las rectas. Aquí lo veis y seguramente va un poco más cargado a nivel global que el McLaren. Si vemos y lo comparamos con el Mercedes, más de lo mismo. En esta zona de aquí es donde Russell le recupera tiempo, aquí también, al McLaren que seguramente va un poco más descargado y que sufren estas curvas de alta velocidad. Aunque en las de baja velocidad es capaz de tener seguramente un grip mecánico superior al resto y por tanto es capaz de recuperar tiempo en estas curvas de baja velocidad. Aunque luego lo pierde clarísimamente en el peralte, en la curva antes del peralte de entrada a recta y también en esta curva. Vamos a hacerlo gráfico. Curva 1, la curva más lenta, más rápida. Joe, Verstappen, Norris y Alonso con el Piastri. Ahí los equipos que han dominado esta zona de la curva más lenta del circuito, la curva de Tarzán. Y por detrás destacables, los dos Ferraris que lo están pasando mal en la curva lenta. Si nos vamos a la curva 7, la curva rápida que decíamos de Verstappen, fijaros, 262 kilómetros de velocidad mínima en esa curva 7 por delante de Russell y de Pérez, los Red Bull, que están aquí dominando clarísimamente estas velocidades. El resto bastante parecidos, entre 250 y 257 tenemos todo el grupo, pero destaca Verstappen en esta curva mucho más rápido que el resto. Venga, lo que nos quedaba. Meteorología. La previsión, a día de hoy, a hoy nos está diciendo que por la mañana puede llover un poco, antes de empezar los libre estrés, que después tenemos un rato de calma, en el que va a aumentar el viento. Otra vez rachas no tan intensas como las de hoy, que han llegado casi a los 70 kilómetros por hora. Se quedará por 50-55, pero sin lluvia. Que la lluvia da la sensación que se está desplazando hacia las 5 o 6 de la tarde, cuando en teoría la clasificación ya ha terminado. Pero aquí las rachas, además, cambiantes, fijaros, la dirección del viento, como cambia de componente sur a componente este o este, está haciendo prácticamente 360 y eso va a ser clave en la clasificación, que sí que va a tener su pico de viento y por tanto los pilotos tendrán que ir con mucho cuidado para adivinar, y bien guiados desde el box y adivinar esas direcciones, esas rachas que pueden salir en cualquier momento y que pueden, obviamente, hacer perder el control del coche a los pilotos y que han afectado sensiblemente la clasificación de hoy. Cuando viene 20 de cara, estos coches fantásticamente generan más carga aerodinámica, los pilotos están súper contentos, pero cuando les viene de cola o lateral, es terrible. Por tanto, tienen que intuir un poco cuál va a ser la reacción del coche, dependiendo de la dirección y de las ráfagas o de la velocidad del viento. Bueno, en definitiva, esto es lo que ha pasado hoy aquí en Zambur, mañana nos queda mucho por delante, nos queda el gran premio, nos queda la clasificación, que va a ser clave. Ya sabéis que aquí adelantar va a ser o es muy complicado y que por tanto media carrera se juega mañana, si no tres cuartos. Venga, nos vemos, que se me ha caído el asiento y casi hacemos el vídeo del día. Venga, hasta mañana.